Tardó casi 200 años en crecer y unos 20 minutos en partirse en dos. Es un higo histórico que este lunes ya no da sombra. Fue uno de los ocho árboles que cayeron por la tromba del domingo 8 de agosto en la ciudad de Oaxaca. El pintor Francisco Berastigui escribió en su libro Árboles emblemáticos de Oaxaca una parte de la memoria de este árbol, que cierta o no, quedó como escombros este domingo. En 1812, época convulsa de independencia, llegó a Oaxaca el generalísimo José María Morelos, quien rindió honores a la Virgen de Guadalupe en la capilla de Belén, a un costado del llano. Estuvieron 40 días en Oaxaca, y aquí el primer presidente de México, Miguel Fernández Félix, adoptó el nombre de Guadalupe Victoria por la batalla que ganaron. Los higos lo sembraron en aquella época como parte de la celebración de la victoria. Para Cuadratín, Oaxaca, Max León.